Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos desde hace tiempo se ha estado trabajando en el país sobre un posible plan de ordenamiento territorial, pero no se había concretado un verdadero plan. La finalidad de un plan de ordenamiento territorial es el desarrollo integral de la sociedad sobre un territorio, sobre el suelo, para impulsar las inversiones públicas y privadas de manera que éstas puedan rendir los mejores resultados para mejorar la calidad de vida de quienes lo habitan. Esto por supuesto aprovechando y preservando los recursos naturales, permitiendo la integración social con una regulación apropiada para el desarrollo sostenible. Una apropiada planificación permite potenciar aspectos elegidos en el tiempo según criterios definidos desde el punto de vista económico, ambiental, geopolítico y sociocultural. Estas proyecciones se realizan en concordancia con un tiempo que pudiera coincidir con la estrategia nacional de desarrollo que se contempla en el momento. Para explicarnos en qué consiste esta nueva ley de ordenamiento territorial como un marco legal y práctico, hoy nos acompañan los arquitectos Omar Ranciere y Erick Dorrejo, ambos con vasta experiencia en la gestión municipal y la movilidad urbana. Omar es decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña y Erick Dorrejo ha sido planificador del desarrollo en distintas zonas. Ambos son docentes, ambos son articulistas de medios de comunicación escrita y decía Erick que además él es alumno del arquitecto Omar Ranciere. Es un honor que Erick diga eso. Yo creo que el trabajo que ha hecho Erick en el ámbito del ordenamiento territorial es realmente importante y relevante. En un país que hace 10 años no tenía ningún marco legal referencial. Yo creo que la introducción que tú hiciste es realmente muy buena porque vincula dos instrumentos que son esenciales y que están en la constitución de la República Dominicana. Y están ahí pero no se están usando tanto. Porque están en proceso. Ahora que deben comenzar a usarlo porque ya nos estamos dando los instrumentos y las leyes para poder actuar en ese sentido. Pero la constitución de la República manda la realización de ese Plan Nacional de Ordenamiento Territorial que será promulgado por ley. Nosotros ya tenemos la ley 358. 368. 368. 368. 368. 368. 368. 368. 368. 368. Un primer paso, yo diría un segundo paso en la creación del marco legal para ordenar el territorio. El primer paso fue la ley de regiones únicas de planificación, que ya la tenemos también promulgada y ahora se promulga la ley de ordenamiento territorial que nos permite comenzar a trazar las pautas para que las diferentes instancias, tanto del nivel nacional como del nivel local, comiencen a preparar sus planes de acuerdo a lo que dice esa ley, de acuerdo a las directrices de la Estrategia Nacional de Desarrollo y teniendo en cuenta todas esas condiciones ambientales y sociales para mejorar la calidad de vida de los habitantes del país. Omar y Eric, ¿cómo se ha concebido en el país esa ley? ¿Quiénes participaron? ¿Qué se tomó en cuenta? ¿Y cómo se llegó a ese consenso? Que debería de tener, bueno, una ley siempre debería de tener incluso sanciones al que no lo cumpla, que es algo de lo que se adolece en nuestro país. ¿Cómo se llega al consenso? ¿Quiénes participaron? Bueno, la ley es un esfuerzo de muchos profesionales, sector político, de diversas administraciones. Yo creo que ese es un punto importante de esta ley y es que la continuidad del Estado se mantuvo. Desde principios de la década del 2010 había una versión de la ley en el Congreso y esa versión de la ley tenía y adolecía de muchos temas. Y en ese momento se hizo un acercamiento con los diputados. En ese momento estaba Radamés González presidiendo y era quien había propuesto una ley. Y Radamés González dijo, no, 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 aquí los técnicos que hagan sus aportes. Y a partir de ahí se generó una comisión súper interesante entre el Ministerio de Economía, el Ministerio del Medio Ambiente y el Congreso, en la que con un seminario auspiciado por CEPAL que se realizó en el país y vinieron personalidades de distintas partes de Latinoamérica, se acordó entre esas tres entidades de que debía salir una ley mejorada. Eso fue 2014 aproximadamente. A partir de ahí la ley sufrió altas y bajas, en el Congreso entraba, lo aprobaba una de las cámaras, la otra no la aprobaba, hasta el momento en que se conforma entonces una comisión bicameral. ¿Por qué? Porque la comisión bicameral permitía entonces que senadores y diputados discutieran y que si salía una versión esta no sea modificada por otra de las cámaras. Y en la última tramo, a partir del 20, esa comisión fue liderada por Farideh Raful y se logró diseñar una estrategia de participación, donde sector empresarial, donde sectores gubernamentales, donde sectores de la sociedad civil aportaron y los congresistas, que muchos de ellos eran alcaldes, incluso, perdón, pudieron aportar y durante dos años la ley que primero fue presentada por una visión técnica sustentada en la que estuvo el arquitecto Ranciere, yo estuve participando, estuvieron otros actores relevantes participando, pero en el Congreso se le hizo ese afinamiento político, diríamoslo así, que fue lo que permitió y garantizó, bueno, que a finales de diciembre entonces la ley se aprobara. Entonces, es un proceso que fue extenso, no inicia necesariamente en cuanto yo te dije, porque la verdad es que el país ha venido avanzando en materia de desconcentración, descentralización, planificación endógena, si nos vamos 70 años atrás, donde los del alcalde eran designados por dedos, donde la planificación se hacía en la Junta Nacional de Planificación y estaba todo súper concentrado, ahora pasamos con esta ley ya a una nueva visión del Estado. Y otro cambio político que tú lo mencionaste es que vamos cambiando en la República Dominicana, respetando, haciendo una continuidad de gobierno, porque si vemos los distintos países del mundo, vemos que mucho del atraso de los países se radiquen precisamente en esto, que el gobierno de turno borra todo lo que hizo el anterior y quiere comenzar de nuevo con un nuevo populismo, con nuevas leyes y esto es fatal. Entonces, que se respete lo que es la continuidad de Estado, es una conquista que hemos ido haciendo poquito a poquito y que ojalá en el mundo, con esta polarización que hay política en los países, no solamente en América Latina, estamos viendo esa polarización política en Europa, donde las elecciones se ganan por un margen muy mínimo. Entonces, esta polarización de un péndulo que va, sea desde las izquierdas hasta la derecha o desde un populismo muy distinto, porque ahora hay populismo de derecha, populismo de izquierda, donde, entonces, el otro lo que quiere es anular, la nueva fuerza que llega, lo que quiere es anular totalmente para decir que lo que el otro hizo está mal. Entonces, yo me imagino que esta ley de ordenamiento territorial en la que, como tú muy bien has dicho, Eric, ha participado, Omar, has participado tú, han participado técnicos calificados, ya no es cuestión de un partido político, sino... Incluso las administraciones, pasó por tres administraciones relevantes, pudieron hacer borrón en contra nueve e iniciar de cero. Sin embargo, lo que hicieron fue que complementaron hasta una versión final en esta presente administración que tuvo un elemento político importante y fue que el primer manatario se pronunció diciendo esta ley se necesita, es clave y tenemos que empujarla. Entonces, eso le da un espaldarazo a un mayor que el Congreso, que hizo su trabajo, unido con una visión clara del Poder Ejecutivo de que necesitamos ordenar nuestro territorio, lo pudimos tener... Esa idea de la continuidad del Estado es súper importante porque tanto al principio como al final los presidentes se han manifestado con la necesidad de tener esa ley. Nosotros comenzamos este proceso en el 2007. Yo me acuerdo que se ha luchado mucho. Con la Dirección de Ordenamiento Territorial que manejaba en ese entonces el arquitecto Labud que logró unos recursos del gobierno de Taiwán que todavía tenemos relaciones en ese momento que nos permitió hacer los primeros avances en temas de ordenamiento territorial. La importancia del ordenamiento es, como ha dicho Erick, ha sido, digamos, recalcada por la presidencia por lo menos en dos ocasiones trascendentales. En aquel momento cuando se dio el proceso del Loma Miranda, ¿te recuerdas? Entonces el presidente dijo, ese problema del Loma Miranda se va a resolver cuando salga la Ley de Ordenamiento Territorial. Eso dio pie para que comenzara un proceso que es ratificado por este presidente al final diciendo esta es una ley que ya necesitamos, es decir, este país necesita tener los instrumentos que nos permitan ordenar el territorio. ¿Y en qué momento lo dijo cuando el pueblo estaba muy pendiente de lo que estaba pasando, qué le importaba? Era como que los dominicanos sangrábamos por Loma de Miranda. Entonces fue en un momento que la gente, porque todo tiene que hacer un clic en la población. Entonces entendieron la necesidad real de lo que es este plan de ordenamiento territorial. Porque mucha gente no lo entiende, por eso es importante que nosotros hablemos sobre esto, que si ahora yo creo que deberíamos de comenzar, nos podemos ir a la pausa para volver y hablar sobre cuáles son, vamos a decir, los ejes transversales de esta ley de ordenamiento territorial, en qué consiste, cuáles son los aspectos fundamentales y demás. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Omar Ranciere y Eric Dorrejo, arquitectos, nos acompañan en este programa y hablamos de la ley de ordenamiento territorial. Bueno, vamos a hablar sobre la ley, vamos a hablar qué ha pasado con las últimas leyes que se han aprobado, que no han sido leyes integrales, qué tiene esta de diferente y por qué esta va a dar resultado. Ya hablamos en este primer segmento sobre quiénes han participado en esta composición que es importante y les preguntaba en el segmento anterior cuáles han sido esos ejes transversales que se han tomado en cuenta. Tenemos algunas gráficas que vamos a pedir que vayan pasando a medida que vamos conversando y las pueden poner por aquí atrás en la pantalla. Omar, háblame de cuál es la particularidad de esta ley y esos ejes transversales cuáles han sido. Bueno, la ley es una ley sombrilla, es una ley que establece principios generales que deben ser de alguna manera recogidos recogidos por los diferentes niveles de gobierno y de planificación. En ese sentido, la ley, igual que el plan de ordenamiento territorial, ha tenido varios ejes definidos en términos ambientales, en términos económicos, en términos urbanos y en términos de gobernanza. En cada uno de esos niveles, la ley tiene precisiones, tiene mandatos y establece sobre todo cuáles son los instrumentos que deben utilizarse y cuáles son las competencias en términos de gobernanza que deben usar esos instrumentos. Eso permite que todos los niveles de planificación desde el territorio hasta la ciudad tenga una posibilidad de planificación a partir de unos instrumentos establecidos por la ley. Eso es, yo creo que en síntesis, lo que tiene de nuevo esta ley. Esta ley ya contempla el territorio como un espacio integral que está compuesto por diferentes niveles, digamos, de actuación. Desde el nacional hasta el municipal. Eso iba a preguntar. Esos niveles de gobernanza, Eric, ¿puedes definirnos? Porque ya Omar adelantó que van desde el nacional hasta el municipal. De hecho, quisiera ver en la pantalla algunas de las gráficas. Tenemos atrás, si la pueden poner delante. Esta es la ley que define, que abarca, cuáles son los compromisos y demás. Ahí pueden ver los que están viendo en sus pantallas. Pero además de este nivel nacional y municipal, que es tan importante, Eric, porque aglutina dentro de estos dos campos muchísimos temas. ¿Pudieras irla subdividiendo para explicar mejor qué significa cuando hablamos de una ley a nivel nacional, qué incluye? Y cuando ya nos adentramos al municipio, desglosar un poco para entenderlo mejor. Sí, la ley 36822, como muy bien lo señala, parte del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial que establece las políticas del territorio. Actualmente, los ministerios planifican en términos macro, pero no considerando el potencial o la limitación del territorio, lo cual los debe ayudar a ellos a generar una política sectorial territorializada. de manera que todos, cultura, turismo, ambiente, todos deben planificar de esta forma y el Plan Nacional lo que hace es que los aglutina a todos para que puedan existir complementaridades. De ahí se pasa a un plan regional de ordenamiento y desarrollo territorial que cae muy bien porque se aprueba la ley 34522, que es la ley de regiones únicas de planificación. Es decir, el año 2022 fue un año espectacular para el tema de normas territoriales porque esas dos leyes que son complementarias ahora permitirán tener el sustento para trabajar de manera coordinada. Antes, las sectoriales de gobierno, cada una tenía su regionalización. A partir de esta ley, todas tienen que tener la misma regionalización. Estamos divididos en 10 regiones y ese Plan Regional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial es un plan que va a establecer el sistema de ciudades por región y la inversión pública. ¿Quién supervisa eso? La coordinación tanto del Plan Nacional como el Plan Regional es del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pero todas las entidades deben trabajar ahí. Luego viene otro nivel que es el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Cuando tú hablas de una región única de planificación, ¿a qué te refieres específicamente? ¿A qué va a ser lo más importante en esa región? Sí, mira, el mapa, que quizás los amigos lo pueden estar viendo ahora mismo, señala, no es la regionalización final, pero lo que indica es que es una región. Una región está compuesta por provincias. ¿Qué es lo que busca? Que en lugar de que la planificación se genere desde la capital, sin contar con quienes viven allá, para establecer, mira, yo necesito vías de este tipo, yo necesito conectar estas ciudades, yo necesito comunicación de este tipo, yo necesito fomentar este desarrollo, que en una zona va a ser lo agrícola, pero en otro va a ser el turístico, pero en otro va a ser lo cultural. Eso, a través del plan regional, se va a expresar en inversión pública, que es presupuesto para que sea, entonces, erogado en esa región. ¿Eso ya se hizo o se está haciendo? No, 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 ya se aprueba la ley. Se aprueba la ley para hacerse. Y la ley de ordenamiento, entonces, dice que hay que hacerlo. Hay una primera experiencia que se está generando ahora, a nivel de la región Enriquillo, que compone Barahona, Independencia, Bauruco y Pedernales. Es una importantísima región por lo deprimida que es y además es fronteriza. Ahí diste dos elementos claves. Es fronteriza, hay una expulsión de población, pero es deprimida. Pero sobre todo, hay una decisión ya de gobierno de impulsar Cabo Rojo. Entonces, Pedernales, que se menciona mucho, es algo más allá de Cabo Rojo. Pedernales es el desarrollo de la región, Enriquillo. Pero para eso se necesita ver el potencial de todas las provincias, las limitaciones de todas las provincias y entonces complementarlo. El Plan Regional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, lo que busca es qué tenemos en el territorio y cómo lo podemos consolidar con inversión pública estratégica para impulsarlo. ¿Y privada? Privada, que es sumamente importante. El año pasado la inversión privada sobrepasó en creces lo que se había visto anteriormente y hoy con la inauguración, bueno, en esta semana de Fitur que se ha realizado, se ve que hay una proyección de inversiones importantes para todo el país, específicamente para esa zona. Entonces, el Plan Regional lo que va a buscar es apuntalar ese sentido. El último nivel que quedaría sería el nivel municipal, que ahí entra el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. ¿Qué dice la ley aprobada? Que esta será realizada por los ayuntamientos y por las juntas de distrito municipal que tengan mayor de 15 mil habitantes. Es un criterio que se colocó sobre la mesa para que las 235 entidades de distrito municipal, no todas planifiquen con ordenamiento territorial, porque tendríamos entonces un tremendo lío. Claro, un caos a caos. Atomización administrativa del territorio. Exacto, que es lo que ha estado pasando. Es lo que ha estado pasando. Es lo que ha estado pasando. Entonces, la ley lo que dice, bueno, mira, hay aproximadamente unos 20, unos 24 juntas de distrito que tendrían la capacidad. ¿Por qué? Porque tienen en su territorio estructuras para ordenar su territorio en términos de capacidades y recursos humanos, pero también porque tienen hoteles, tienen inversiones y tienen eso que ordenarse. Esos también van a ordenarlo. Entonces, esos van a formular un Plan Municipal de Ordenamiento Territorial que es lo que va a definir el uso de suelo. Es decir, que la parcela ya esté previamente establecida y que no sea discrecionalidad o del alcalde o del funcionario de turno de que en esa parcela esto es lo que está permitido y esto es lo que no es compatible. De manera que ahí no se pueda hacer. Que esté bien claramente definido. Claro, claro. Que es una experiencia y es bueno esto resaltarlo porque cuando hacemos la comparación con Latinoamérica, República Dominicana adoptó cuáles fueron las buenas y malas prácticas de muchos países para no repetirlos de nuevo. Y temas que se han visto en Latinoamérica, en El Salvador que ha tenido problemas de este tipo, en Colombia que ha tenido también inconvenientes, lo que pasa en México de la separación de los ordenamientos territoriales, que hay uno ambiental, uno cultural, otro. Todo eso se tomó en consideración y se tomaron las buenas prácticas porque hay muchas buenas prácticas para generar el sistema que hay hoy. Y el sistema que propone la ley es que la visión sectorial esté alineada con la visión local. y que esto permita entonces que lo local pueda asignar usos de suelo, pero con la visión nacional gubernamental detrás, reforzando esto. Con la macro. Hay un tema importante que está en la ley, que es el otro plan que contempla la ley, que son los planes especiales. Porque cuando se habla de la escala de planificación, nosotros hablamos del territorio nacional, del territorio regional y del territorio municipal. Sin embargo, aquí hay una cultura política, sobre todo, que tiene una visión del territorio provincial. Sin embargo, las provincias caben en lo que se llaman planes supramunicipales. Es decir, que la ley está contemplando todos los instrumentos para todas las demarcaciones territoriales, lo que permite esa coordinación que habla Eric entre las diferentes instancias de gobierno, que es fundamental. Y la ley establece claramente que los planes deben respetar y alinearse, como dice, con respecto a las directrices del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Por eso nosotros, yo particularmente siempre la consigo como la ley, es como una ley sombrilla, una ley que trata de cubrir todas esas instancias y le está dando los instrumentos y las competencias para que se apliquen esos instrumentos de planificación del territorio. Yo creo que no es la ley perfecta, yo creo que se puede mejorar en mucho, pero es un primer paso, un primer paso en firme. Claro, es una ley también perfectible, o sea, puede seguirse mejorando a medida que se vaya desarrollando. Esta ley tiene un componente muy amplio de investigación. Ustedes, por ejemplo, como universidad, están trabajando, hay organismos internacionales, que ya lo mencionó Eric, a ese nivel, ¿cómo se integran cada uno de los componentes? Mira, en la Universidad Nacional de Enrique Jureña, justamente estamos trabajando, no en el nivel, digamos, territorial en el sentido general, aunque sí lo contemplamos, pero hemos hecho algunos eventos importantes en el ámbito metropolitano, que es una instancia supramunicipal. La universidad ha hecho dos eventos, uno con la participación de un especialista internacional de planificación metropolitana, Pedro Ortiz. Sí, muy bueno. Trabajó con nosotros y plantea... ¿A cuánto hace eso? ¿Pedro ha vuelto? Él no ha vuelto otra vez, pero hizo un planteamiento interesante, sobre todo en la parte de la visión del transporte, con lo que él llama el Metro Matrix, que era plantear una serie de trenes de cercanía que conectaran la ciudad de Santo Domingo con los principales destinos interiores que normalmente interaccionan con la ciudad. Y el otro fue la Carta de Santo Domingo, que es un documento que se hizo a partir de la mesa metropolitana de Santo Domingo que tiene la universidad. Un trabajo de visualizar a futuro cuáles eran las posibilidades que teníamos en Santo Domingo y cuáles eran los ejes que teníamos que trabajar. El test de transporte, la productividad de la ciudad, el eje ambiental y el eje de vivienda, por ejemplo, que es un tema fundamental en la concepción de ciudad. Nosotros tenemos ciudades que están creciendo muy rápidamente. Las ciudades están creciendo más rápidamente que la población. Es increíble. Es decir, la urbanización va más rápido que el aumento de población. Uno de los ajustes que habrá que hacer, la ley se refiere al censo del 2010 y vamos a tener este año los resultados del censo del 2020. Yo creo que eso va a ser uno de los procesos que vamos a tener que ajustar y yo creo que ahí, en ese proceso, las academias tienen mucho que aportar. nosotros en la universidad hemos constituido ese espacio de la mesa metropolitana y también un laboratorio ambiental que ha estado trabajando sobre todo sobre el impacto, por ejemplo, de la arborización en la isla de calor que se forma en algunos sectores de la ciudad. Pero estamos pensando y ahora mismo uno de los procesos que está involucrado el ministerio que es la elaboración del reglamento de la ley, las academias se está proponiendo que se integren a ese proceso porque la academia es un gestor de conocimiento que debe apoyar todos esos procesos. A nosotros nos impresionó mucho una conferencia que se dio, bueno, la de los colombianos, en el CODIA, que ellos insistían mucho, los colombianos, de que había que vincular a la academia con esos procesos. Y Colombia para mí es un país modelo porque a pesar de lo conflictivo, los conflictos que han tenido desde el 1940, ellos han podido paralelamente ir construyendo una fortaleza institucional que sobre todo en términos de ordenamiento territorial de las cuales nosotros hemos aprendido mucho. Sí, sí, es verdad. Y si ponemos estas iniciativas de la ley, o sea, lo que es el proceso que se va a desarrollar a partir de la ley, si lo colocamos sobre una línea de tiempo, ¿cuáles son las etapas que siguen? A partir de ahora se presenta un gran reto en cuanto a la implementación de la ley y es la formación de recursos humanos. Nuestro país no tiene licenciaturas en planificación territorial. Tiene pocas maestrías. Son pocas las universidades que han podido realizarlas. No necesariamente son continuas. Se quedan en el tiempo. Y yo siempre lo extrapolo a un proceso que se dio hace unos años cuando se fortaleció el Ministerio de Agricultura y que el Secretario de Agricultura en ese momento, bueno, Hipólito Mejía, que era el secretario, decidió enviar jóvenes para afuera a formarse y traer profesionales para acá a complementar de manera que hubiera una masa crítica de profesionales trabajando eso. Yo entiendo que eso debe de darse con el tema de ordenamiento territorial. Pero ya. Pero ya. Es decir, las universidades locales comenzar a estructurar. Yo sé que lo primero son las maestrías o especialidades, pero pensar a futuro en la licenciatura, en planificación, que esté disponible con concentraciones en economía, concentraciones en arquitectura, geografía, etcétera. Pero que jóvenes que no tienen las capacidades de formarse fuera puedan enviarse con el compromiso de regresar. Nosotros vamos a necesitar muchos recursos humanos para esto. Es una ley que tiene que abordar un territorio que históricamente ha estado desordenado. Y el desorden viene en que cada quien hace lo que quiere donde quiere y donde le da la gana. Claro que sí. Es un cambio de cultura. Nada más hay que irse a nuestros barrios. Es un caos. Pero para que lo aplatanemos, para que la gente lo entienda, por eso, cuando estamos en una zona donde se da una explosión de una planta de gas o de una industria a lo interno, entonces se preguntan ¿pero y qué pasó? Y entonces viene el problema, no, que la industria estaba primero y luego se ocupó de viviendas. O que las viviendas estaban y luego vino la industria. No, a partir de esta ley, cada ayuntamiento tiene que establecer en un plan ah, bueno, si yo tengo un riesgo acá de que puede pasar algo, yo esto tengo que transformarlo. Y la ley establece unos instrumentos del régimen de transición. ¿Por qué? Porque puede ser que el ayuntamiento decida no, no lo voy a hacer o no tengo la capacidad de hacerlo. Para eso existe y la ley lo plantea así una norma subsidiaria que es una norma que mientras se aprueba el plan municipal de ordenamiento territorial servirá de criterio para ordenar el territorio. De esa manera ya la ley a partir de este momento que comienza en actividad con la aprobación del reglamento y la norma subsidiaria ya nosotros podemos comenzar a trabajar en el ordenamiento del todo el territorio. Es una herramienta muy importante la norma subsidiaria. Y que permitirá entonces que nosotros podamos abordar y fortalecer esas capacidades locales. Porque cuando hablo de capacidades son capacidades en el nivel nacional pero capacidades en Bánica en Pepillo Salcedo en Miches Para poder empoderar esas comodidades. Y que permita entonces Claro con sus redes insertadas dentro de las redes. Y se necesita porque es que ya hay desarrollos importantes en cualquier comunidad local o rural si eso no se articula con el crecimiento la expansión de lo que va a suceder con la vocación de los suelos los suelos más agrícolas los suelos forestales con el vínculo con los ríos con esa parte que no se puede ocupar de los ríos. Si eso no se trabaja nuestra condición de insularidad como isla entonces lo que nos va a poner es ante riesgo cada vez que venga un fenómeno X cada vez que sucedan conflictos de uso de suelo y eso va en detrimento de la economía y va en detrimento de la población. De manera que esto es una ley que aunque su contenido y el accionar es sumamente técnico y necesito un expertise para eso por eso se necesita la capacitación es una ley que va a impactar el día a día de la gente de que ahora ya cambiemos hacia una ciudad hacia un territorio que permita potenciar la vocación de ese suelo y donde se construyen cada una de las actividades que se desarrolla en el territorio. Y tú has dicho algo muy importante y es que esto impacta a la calidad de la gente de cada uno de nosotros que vivimos sobre este territorio que es quizá lo que no se entiende se ve la ley como algo ajeno que no nos toca y eso como que bueno pero eso eso será para los presidentes o para el senado que finalmente también me alegro que las cámaras se hayan puesto a tono con este tipo de trabajo que es muy fino porque precisamente requiere muchísima planificación y a pesar de que tiene que haber esa sombrilla de la que habla Omar que es la última sombrilla también como tú dices Eric de las propias comunidades tiene que haber personas que desarrollen todas estas que se articulen porque es como un árbol que las ramitas van formando y la flor surge en las ramitas entonces si no tenemos esas ramitas preparadas se va a partir y nunca vamos a tener flores y frutos y yo conozco bueno hay un caso de la universidad nacional Pedro Enrique Jureño un joven que yo conozco de Jimani que evidentemente no pudo estudiar allá porque allá no dan las carreras no puede estudiar en Barahona porque tampoco se da tuvo que venir a la capital ahora ese joven tiene el interés de retornar y aportar entonces esos son los jóvenes que están en todo el territorio nacional que han tenido que irse de sus comunidades o porque no tienen el lugar donde estudiar o porque no tienen el lugar donde trabajar pero si le ponemos las capacidades y luego ellos van a aportar a su territorio esos son los dolientes esos son los que de verdad van a poder hacer y los que conocen además y los que conocen ahora su verdadera realidad ahora en Jimani se presentó un plan maestro que fue apoyado por la universidad de Pensilvania que se trabajó específicamente ahí y este joven se involucró al punto tal de que le sirvió de guía a las personas los llevó le dijo mira los puso a conversar con la comunidad con la sociedad eso tenemos que replicarlo y por eso en términos de esa pregunta que tú hacías de cuál es la hoja de ruta ahora el primer elemento es la formación capacitación y luego de esa formación esa capacitación o de manera simultánea es la divulgación yo creo que esto que tú has formado a través de este programa y la posibilidad de llevar esta información esto se tiene que replicar porque aquí hay muchos sectores involucrados y cada uno de los sectores tiene una particularidad distinta yo creo que la ley hay que socializarla hay que divulgarla para que incluso algunas confusiones que hay en torno a la ley puedan disiparse porque este es tiempo ya de comenzar a trabajar e implementar lo que nos depara de la ley y en lo que nos toca a los comunicadores como tú muy bien dices que las personas entiendan que si le toca a la vida de cada ciudadano una ley de ordenamiento urbano que no es algo ajeno que no es algo aéreo que es algo que se permea y como decimos va hasta cada ciudadano de cada barrio del país nos vamos a ir a la pausa y volvemos hablando sobre otros componentes de esta ley de esta ley de esta ley de esta ley Bueno, en este programa, hablando con los arquitectos Omar Ranciere y Eric Dorrejo, oyéndolos hablar, hablaba Eric ahora, yo me estuve pensando ahora, Eric, cuando tú hablabas, que me da un poco de pena o nostalgia, que el pensamiento quizás de los jóvenes dominicanos ha comenzado o está cambiando en cuanto, cuando yo estaba en la universidad, no sé si te pasó a ti, le pasó a Omar, cuando yo estaba en la universidad, yo decía, bueno, si algún día me tengo que ir de mi país, me iré y me irá bien donde vaya, pero no es lo que quiero. Y yo soy un amante de mi país, la verdad es que frenéticamente, y yo creo que eso está cambiando. Y lo pensaba cuando tú decías que los jóvenes dentro de sus comunidades son los que conocen la realidad, lo que conocen la gente, los vecinos, el viejito, la situación con las medicinas de un señor, la cañada que baja por aquí o por allí, los filtrantes, el río que ya se secó por tal y tal cosa. Entonces, yo creo que eso es tan importante como la ley, y es amar donde vivimos. Y yo no sé, quizás la universidad, bueno, la UNFU, yo soy una hija de la UNFU, de mi colegio donde me crié toda la vida, de mis barrios, de mi familia, y no sé qué, quizás la globalización también, pero ¿está cambiando eso, Omar? ¿O todavía tenemos personas muy comprometidas con lo que es lo nuestro, nuestra realidad? Yo creo que se está cambiando, y afortunadamente se está cambiando hacia mejor. ¿Hacia mejor? Sí, yo creo que los muchachos que entran a la academia salen con una formación más sólida y con la posibilidad y con la conciencia de que deben aportar a la sociedad. Yo creo que el conocimiento de los instrumentos y leyes que están saliendo para mejorar esas condiciones es importante. Y mejorarlos en nuestro país. En nuestro país. Y mira, uno de los temores que tiene la gente y que se cuestiona mucho en la academia es el hecho de que la ley simplemente no basta. Se necesita un compromiso que debe comenzar por los tomadores de decisión. Exactamente. Pero que debe llegar hasta el último de los ciudadanos porque lo que se está tratando es de mejorar su calidad de vida. Y uno de los objetivos de la visión de las academias es mejorar la condición de vida a partir de un ejercicio ético y profesional. ¿Tú crees que los muchachos están más comprometidos ahora? Porque eso es una excelente noticia. Si no es más comprometido, tienen más conocimiento de las condiciones sociales. Y quizás ese conocimiento los lleva al compromiso. Los lleva al compromiso. Pero sobre todo, yo creo que uno de los temores que tiene también los ciudadanos comunes sobre la ley es que no basta la ley. Si no, se necesita el compromiso. Yo creo que una de las cosas que ha pasado aquí es que no hay régimen de consecuencias. Es decir, hay una ley, pero no dice que si usted la viola va a tener tales sanciones. Y esta ley sí la está contemplando. Yo creo que eso es importante porque va marcando la diferencia y va estableciendo una línea entre el que viola la ley y el que cumple la ley. El respeto, lamentablemente, es con régimen de consecuencias que se... Hasta en los niños. Nuestros hijos les tenemos que poner un régimen de consecuencias. ¿Cuáles son estos regímenes de consecuencias que se han contemplado? Sí, mira, lo bueno es que abarca todo el rango de quienes actúan en el proceso de aprobación de un permiso o un plan. Es decir, es sujeto de sanción desde el alcalde hasta el técnico, hasta el promotor, hasta el técnico que hace el proyecto y que dice, no, a mí me dijeron que hiciera eso. No, 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 no. También tiene que ser responsable de esto. Y las sanciones van desde sanciones leves hasta sanciones muy graves. Y esto va en función de cuál es el daño incluso que usted le haga al territorio o al ambiente. Es decir, entre las sanciones, si usted por su construcción le está haciendo un daño al ambiente, tiene que remediar ese daño al ambiente. Y si se hacen los cálculos y el beneficio es mayor haciendo ese daño, entonces se equipara a los beneficios. Es decir, ha sido una conquista lo de las sanciones porque en algunos de las sube y baja de la ley, en algún momento las sanciones desaparecieron. No, y cada quien hacía lo que quisiera. De hecho, no es la primera vez que, no es una sola vez que hemos oído que un alcalde vendió para un terreno de un parque, que me imagino que estas son cosas que están contempladas en la ley o que se permitió en un área protegida tal cosa. Bueno, lo más evidente es que actualmente en el territorio de 158 ayuntamientos, solo tres tienen planes aprobados de ordenamiento territorial. ¿Qué significa eso? Que el resto o no tiene la capacidad o no le interesa. Porque hay algunos que sí lo podrían hacer y lo pudieron hacer y hay otros que tuvieron la oportunidad de aprobarlos porque están formulados. Hay muchos planes formulados, pero no los aprobaron. Entonces, ahora mismo ya no va a ser una decisión de yo si quiero lo hago o si no quiero no lo hago. Tiene que hacer su ordenamiento territorial y si no lo hace, está la norma subsidiaria que va a comenzar a regular esa parte que te va a dar los criterios de cómo trabajar. Eso ya hay un cambio inmediatamente. ¿Qué sucedía? Y quiero ponerlo en pasado porque no debe ser la norma de ahora en adelante. Y es que un inversionista tenía la necesidad de impulsar un proyecto y ese inversionista hacía su diligencia, obtenía el terreno. Y cuando iba a solicitar el uso de suelo, entonces lo primero es que le salían con unos montos extraorbitantes de pago o le decían simplemente no por X razón o se la ponían difícil. Sin embargo, ya va a haber claridad. ¿Cuál va a ser la fuente? Primero la ley que me dice que se establece y luego un plan donde dice, mira, aquí esto es permitido y esto no es compatible. A partir de ahí, entonces, ya hay una claridad. Una claridad en cuanto a los elementos que son importantes considerar. Y cada uno de los ayuntamientos entonces tendrá que hacer su trabajo en función de lo que está establecido en la ley y en el marco legal. Si el ayuntamiento no tiene claridad de esto, entonces no podrá hacer lo que hacían en otras ocasiones y es que salían normas haciendo cobros que no estaban estipulados específicamente en esa ley. Esto le da también tranquilidad a los desarrolladores, al sector inversionista. Y agilidad, porque otra de las consecuencias sería que ya todo va a haber una forma de hacerse y no va a tener que estar la gente de aquí para allá y de allá para acá. Que es tan, bueno, como lo que hablábamos de la ventanilla única de la construcción, que no sé si comentaba esto, bueno, pero como un ejemplo. Se avanzó en ese proceso de la ventanilla única, pero es importante que ahora ya con este régimen preestablecido ya se comience a organizar y a ordenar el territorio en función de criterios. Hay un ejemplo que en el proceso de formulación de Colombia, que fue muy, muy claro y muy evidente, en Colombia usted puede solicitar su permiso desde la comunidad de su hogar y tener, mira, yo tengo el interés de construir en esta zona o de hacer algo en esta zona y me dice qué usos son compatibles y cuáles no. Y con eso el desarrollador decide, ah, bueno, yo puedo invertir en esa tierra. Eso elimina la posibilidad de la discreción del director, que era lo que normalmente pasaba aquí, es decir, los directores de planeamiento tomaban, las autoridades tomaban decisión discrecionalmente. Que no siempre en favor del país. Era una norma. Ahora lo que se está construyendo es un sistema de derecho en que todo está referido a una norma. Será un gran logro, aterrizar esto será un gran logro. Yo creo que ese es uno de los temas importantes. Ustedes han hablado, Omar, con la MESIT, ustedes como universidad, por ejemplo, para que, yo creo que dentro de la ley un componente, como ustedes han dicho, importante es la educación, pues la MESIT debería de destinar un grupo de becas importantes para los muchachos y para personas que trabajan en este sector. Sí, mira, nosotros estamos tratando de fomentar la excelencia en la arquitectura y en ese sentido estamos dándole apoyo a los estudiantes nuestros que tengan niveles de excelencia. Estamos tratando, en la universidad se está organizando una maestría de ordenamiento territorial. Fantástico. Yo creo que comienza a ser parte de esa respuesta que se necesita, que decía Eric. Y además, nosotros estamos buscando alianzas estratégicas, asociarnos con entidades tanto académicas como comerciales que nos puedan aportar conocimiento, instrumentos y tecnología para conocer mejor el territorio y a partir de ese conocimiento poder aportar elementos para que se tomen decisiones adecuadas considerando las demandas, la potencialidad y la debilidad de cada territorio. Y por ejemplo, una casa comercial, una empresa agrícola, una empresa agrícola, una empresa minera, una empresa de este tipo que impactan sobre el territorio deberían ser concesionarios de becas de personas, inclusive que se pueden quedar trabajando en sus propias empresas. Claro. Y a ellos son los principales beneficiarios, porque es como me decía, hablaba yo una vez en el Instituto Geográfico Dominicano con el director y él me decía que él era muy fuerte con los hoteleros que, por ejemplo, tiraban las aguas negras al mar o algo así. Y que una vez tuvo que ponerse muy fuerte y tuvo un altercado con uno de los hoteleros de la zona este y que años después, cuando las cosas se hicieron bien, el hotelero le dijo cuánta razón tenía usted, ahora me va mucho mejor en mi hotel, si no, no, no fuese un turismo sostenible. Entonces, las personas no se dan cuenta muchas veces por ignorancia, por querer no invertir un dinero que creen que no lo van a sacar, que es al revés. Claro, cuando yo tengo una cañada y esa cañada poco a poco se va ocupando y yo o como alcalde o como junta de vecinos o como empresario de esa zona me hago de la vista gorda, a lo largo de 3, 4, 5 años, entonces yo voy a tener un problema donde el alcalde, el de la junta de vecinos y el empresario van a tener que invertir muchísimo más para resolver esa situación. Y para muestra un botón aquí en el Distrito Nacional, la cañada de los ríos y lo que ha pasado últimamente, ese es un gran problema, pero un gran problema que se puede y se pudo corregir estableciendo parámetros de control y fiscalización. Y ese parámetro de control y fiscalización que antes estaba, si cada quien lo quería hacer, ya la ley establece, no, ya hay que hacerlo. Y si cada quien lo quería hacer, pero la consecuencia será de todos. Porque, por ejemplo, eso fue como una vez que yo estuve en el zoológico hace años ya parqueada y cayó un aguacerito y cuando salimos el vehículo estaba totalmente copado de agua. Entonces, no es si yo lo quiero hacer y si me dan el permiso, es que al final nos va a repercutir a todos. A todos, porque las famosas lluvias de noviembre, esa de ese viernes, ese viernes catastrófico. Sí, un viernes negro. Ese fue el mejor ejemplo de la mala planificación. ¿Cuáles son los resultados de no ponerle atención a los temas que se han dicho que se pongan atención al desarrollo? Y lo caro que nos sale. Y fíjense que eso se resolvía o se resuelve, porque no lo hemos resuelto, es no encementando la ciudad. Es una norma de que debe haber una zona permeable para que cuando hayan estos fenómenos, entonces pueda hacer su, la naturaleza pueda también ayudarnos. Mira, como tú has dicho, una solución a un gran problema, una solución sencilla. Se nos acabó el tiempo. Eric, Omar, qué bueno compartir estos temas que nos atañen a todos, nos influyen a todos. Son importantes y necesitan mucha planificación porque no es de ahora que estamos hablando de esta ley de ordenamiento territorial y ustedes han sido protagonistas. Gracias por venir y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarme. Y será, hasta la próxima. Gracias por ver el video.